Hola a todos y todas, bienvenidos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde dónde se estén conectando o cuándo están viendo esta grabación. Los saludo a todos, muchas gracias por estar conectados. Esta mañana calurosa es de acá, desde Chile, Santiago de Chile. Les pido por favor que nos dejen sus saludos, nos cuenten desde dónde se están conectando en el chat. Voy a dejar un mensaje en el chat para que lo puedan identificar y nos cuenten desde dónde se están conectando y cómo están. Mientras, esperamos que más personas se puedan conectar a la transmisión en vivo que estamos haciendo esta mañana. Hola Lucía, Verónica, Manfred, Silvia, Citlaly, Víctor, Melisa, George, Lucía desde Roma, desde Miami, Argentina, gente de todo el mundo conectada. Estamos muy 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 contentos de la convocatoria que ha tenido este webinar gratuito. Esperamos que sea provechoso para ustedes, cierto, y pueda aportar en algo a su desarrollo profesional. Vamos a esperar un par de segundos más. Por ahora, Katy, bienvenida. Muchas gracias también por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto trabajar contigo. Ya, amiga de la casa. Hola, buenos días, Renato. Así es, un gusto estar acá acompañando a la Universidad de Arizona, por supuesto, y siempre a Verbo Volant. Efectivamente, ya somos amigos. Algún día nos tendremos que tomar un café en forma presencial. Pero sí, así es. Bueno, saludos a todos. Yo me encuentro en este momento en las afueras de Washington DC, donde no es un día, bueno, sí, por ser diciembre es un día bastante caluroso dentro de todo, pero no llega a la misma temperatura que en Santiago. Extraño ese calorcito. Así que saludos a todos los amigos, sobre todo del trópico de Miami, los lugares más cálidos. Muchos cariños, que extraño ese calorcito tropical. Sí, harto calor acá desde muy temprano en la mañana. Así que con ese mismo calor les vamos a dar ya a todos la bienvenida y vamos a partir con la presentación inicial. Algunas recomendaciones para que puedan aprovechar al máximo la presentación del día de hoy. Primero que todo, recordarles que la sesión de hoy día va a durar aproximadamente una hora. Hagan todas las preguntas que quieran a través del chat o bien pueden levantar la manito de abajo y dice Speak. Hay un ícono de una mano donde les podemos abrir el micrófono para que puedan comentar o hacer una pregunta y explayarse un poco mejor. Pueden cerrar todas las aplicaciones que puedan estar usando memoria o internet o recursos de su equipo. Esta aplicación es a través del navegador, por lo tanto no tuvieron que descargar nada para estar acá y si tienen problemas de conexión pueden refrescar el navegador para chequear que todo esté en orden o se puedan volver a conectar. Si es que están en un dispositivo móvil hay un botón de color naranjo que aparece que dice reconectar que les va a ayudar a hacer exactamente lo mismo si están desde un dispositivo móvil. Al terminar la clase aproximadamente una hora después van a recibir un correo electrónico con la grabación para que la puedan ver las veces que quieran, cierto, y poder repasar todos los contenidos que en esta materia son especialmente densos. Así que va a estar disponible para que la puedan ver nuevamente hasta el 14 de enero. En caso de que tengan algún problema con la visualización de la grabación, solo escríbanos para poder ayudarlos a resolver cualquier problema que estén teniendo. La mayoría de ustedes ya lo hace, pero para los que no, síganos en nuestras redes sociales donde estamos constantemente publicando todas las actividades que estamos realizando. Vamos a lanzar nuestro programa de formación para el 2022 pronto, así que estén atentos a nuestras redes sociales y síganos para que no se pierdan de ninguna actividad. Sin más preámbulo, ahora quiero ya invitar a Katy que nos pueda empezar con esta presentación. Voy a terminar de saludar a algunas personas que se están conectando ahora. Ricardo, Cintia, Erna, Liliana, Manfred, Katy. Muy buenos días para todos ustedes y muchas gracias por estar el día de hoy acá. Katy, voy a dejar de compartir mi pantalla para que puedas empezar a compartir la tuya y podamos empezar con la presentación del día de hoy. Perfecto. Muchas gracias. Saludos a todos. Sí, nuevamente gracias por acompañarnos y saludos a, veo que tenemos un colega de Islandia, yo creo que es primera vez que contamos con alguien de ese país, así que muchos saludos y me imagino que será bastante más gélido allá que donde me encuentro yo. En fin, entonces, bueno, es un placer, como señalaba, estar colaborando nuevamente con la Universidad de Arizona y con Verba Volant para traer este webinar gratuito sobre introducción a la interpretación en el ámbito legal. Ahora, evidentemente es un tema muy, muy amplio, así que lo que vamos a ver hoy es un poquito más acotado y ya en enero, como habrán visto en redes sociales, voy a estar dictando un curso de profundización en la materia. Ahora, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver qué son, qué somos los intérpretes en el ámbito legal, dónde trabajamos, cómo lo hacemos y cómo es realmente, y vamos a hacer unos ejercicios prácticos hacia el final. ¿Quién soy yo? También seguramente lo habrán visto en redes sociales, en los anuncios. Soy intérprete de conferencia, perito de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago de Chile y certificada también ante tribunales federales de los, también los estados de Maryland y de la Florida, acá en Estados Unidos. De hecho, estuve ayer todo el día en un tribunal federal en forma virtual por Zoom, que es la nueva modalidad. También he trabajado con algunos personajes y he hecho distintos eventos a nivel internacional, a nivel de conferencia. También, perdón, salgo en un par de videos. Tengo un canal de YouTube que es Remote Simul Interpreting, que básicamente versa sobre la nueva modalidad de la interpretación a distancia. Pero hoy nos vamos a concentrar en el tema judicial. Primero, tenemos que ver, mil disculpas. Bien, entonces, ¿qué es un intérprete? Un intérprete es un comunicador, es, en el fondo, un intermediario lingüístico, en términos generales, ya sea de conferencia, en el ámbito judicial. Entonces, Oxford define nuestro quehacer como una persona que traduce oralmente, podríamos decir también de lengua de señas, a una lengua, no lo que dice una persona en otra lengua, especialmente si se dedica a ello profesionalmente. Y quizás esta es la parte más importante de esta definición en particular, que se dedica a ello profesionalmente. No somos personas bilingües que hacemos una facilitación lingüística para que alguien pueda comunicarse en una tienda o en forma esporádica. Nos dedicamos a hacer esto en forma profesional. Pero, ¿qué es un intérprete específicamente en el ámbito judicial? Acá podemos ver requisitos manuales, pero la verdad es que es una estupenda pregunta, porque no hay una definición. Si bien depende del país, y hay países en que, por ejemplo, como Argentina, en que solo los traductores públicos están habilitados para ser intérpretes en sede judicial, la verdad es que hay una amplitud impresionante a nivel mundial de definiciones y de habilitación. Se entiende que somos peritos expertos y que deberíamos ser considerados auxiliares de la justicia y depender para la contratación del tribunal, al menos en casos penales. Pero tampoco siempre es así. De hecho, en Chile no es así. Por lo tanto, ¿cómo nos vamos a definir? Porque no podemos decir que somos profesionales contratados para desempeñar esta función por el tribunal. No podemos decir que somos habilitados por una institución, porque no cabe en todos los países. Por ende, como digo, ¿cómo vamos a definir nuestro quehacer en el ámbito judicial? Bueno, lo vamos a tener que definir por la forma en que trabajamos, los lugares y la metodología que empleamos, y sobre todo por el código de ética que nos rige. Como cuestión previa, creo que todos quienes estamos acá conocemos la diferencia entre un traductor y un intérprete. Pero suele suceder, y ustedes seguramente lo habrán visto, que nuestros clientes no saben distinguir. Y sobre todo en el ámbito legal, los jueces suelen ser sumamente celosos con la idea de que ellos son los únicos llamados a interpretar. ¿Qué interpreta el juez? La ley. El derecho. Por lo tanto, ellos se identifican como los intérpretes. Entonces, cuando nosotros llegamos y decimos que somos intérpretes, sobre todo en el ámbito legal, puede producir tensiones. Y hay que tenerlo presente. Y eso es que, aun cuando saben, insisten muchas veces en llamarnos traductores. Pero hay excepciones, como este juez del Tribunal de Juicio Oral en lo penal del año 2006, en los albores de la reforma procesal penal en Chile, en el caso que figura en pantalla. Comparto el audio con autorización del tribunal. Por favor, Renato, ¿podemos ir con el audio del juez? Bien, bueno, antes de comenzar el juicio, como cuestión previa, quisiera el tribunal dejar constancia que en la audiencia respectiva, que se tomó con anticipación y que está a disposición, por supuesto, tanto el extracto de la audiencia como el audio, el tribunal resolvió que a cargo del Ministerio Público debería proporcionarse un intérprete. Y fue bien clara la resolución, no un traductor. Se me ha comunicado con anticipación que la persona que se ha puesto a disposición para evacuar esta misión no está capacitada para interpretar lo que se sucede en el juicio. Y ese era el objetivo, ya, precisamente. Eso es lo que se me ha dicho, ¿ya? Señor fiscal, ¿qué pasó? ¿Por qué no se trajo un intérprete? Porque la resolución fue bien clara. Señor presidente, sí, en cumplimiento de la resolución judicial de su señoría, precisamente solicité la designación de un intérprete como consta en el oficio enviado a Interpol en este caso. Y en el día de hoy me encuentro que precisamente me comuniqué verbalmente con la... Perfecto. Creo, entonces, que queda claro, ¿verdad? Que por lo menos hay un juez que sabe distinguir muy bien entre traductor e intérprete. Ahora, en ese sentido, y como digo, es una excepción, no siempre es así. Pero está claro, hay una tremenda diferencia entre lo que hace el traductor, básicamente con el texto escrito, y lo que hacemos nosotros a viva voz o con lengua de señas. Ahora, ¿cuál es la normativa? Si no tenemos definición, ¿cómo podemos tratar de agarrar este pulpo? El Pacto de San José de Costa Rica entró en vigor para las Américas en 24 países con distintas fechas, pero entró en vigor el 18 de julio de 1978. Y dice básicamente esto, que toda persona inculpada, y dice persona inculpada, no acusada, es importante la diferenciación de la terminología, debe ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete. Ya vemos que tenemos una problemática que quien redactó esto no sabía distinguir. Si no comprende, no habla el idioma del juzgado o tribunal. Esto es aplicable en materia penal. Por lo tanto, los 24 países de las Américas que han suscrito y ratificado esta convención americana están obligados a proporcionar este servicio. En el contexto específicamente de Chile, tenemos más normas, y no voy a leer todo esto, pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Fantástico, genial, los intérpretes tenemos marco legal, tenemos reconocimiento, pero ¿dónde dice qué hacemos y cómo lo hacemos? Lamentablemente, no hay. No es un ámbito muy desarrollado en América Latina. En Estados Unidos, sí, hay amplísima documentación y muchísimos ejemplos. Curiosamente, mucho más que en Europa, donde si bien el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, artículo sexto, número 3, letra E, dice que, dice todo acusado, no inculpado, todo acusado en la versión en español, tiene como mínimo derecho a, y cito, ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no comprende o no habla el idioma, la lengua empleada en la audiencia, fin de la cita. Entonces, podemos ver que se refiere nuevamente a los acusados, no a los inculpados, y no otra terminología, y en la audiencia, o sea, no en todas las etapas del proceso. Y como vamos a ver en un ratito muy corto, no toda actuación nuestra como intérpretes se dará en esas condiciones, pero me estoy adelantando a la materia. Y vale la pregunta, ¿dónde trabajamos? Como bien acabo de señalar, si bien la mayoría de la normativa se refiere al ámbito penal y principalmente a las audiencias, no es el único lugar donde hacemos falta. Nos necesitan en los cuarteles policiales, en las cárceles, en los bofetes de abogados, en las fiscalías del Ministerio Público o su equivalente, y claro, por supuesto, en audiencias ante tribunales, todo ello en materia penal. Pero también en materia civil, en litigios comerciales, puede ser que tenga que declarar un testigo en otro idioma. En temas de familia, podemos tener dos cónyuges que pueden ser extranjeros, o uno que es extranjero y otro que habla el idioma del lugar. En materia laboral, también tenemos contratos y así sucesivamente. En estos contextos, además de quizás tener que acudir a un bufete de un abogado, también tenemos mediaciones, conciliaciones, declaraciones juradas, declaraciones juradas, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, que se dan, que tienen valor judicial, pero se dan fuera de su sede judicial, que en inglés se conocen básicamente como depositions, ¿verdad? Una declaración jurada extrajudicial con valor judicial. Y obviamente también las audiencias en tribunales. Fantástico. Tenemos una normativa más o menos aplicable, sabemos dónde trabajamos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué está llamado a hacer este intérprete judicial? La función principal del intérprete en el ámbito judicial es situar al usuario de nuestros servicios en igualdad de condiciones frente a una persona cuyo idioma nativo es el mismo de ese sistema judicial. En caso alguno, en ningún caso, debe colocar a dicho usuario en una situación de mayor ventaja frente al usuario que habla el idioma. Ya me voy a referir un poquito más a esa segunda parte porque tiene que ver con la ética profesional. Así que por el momento recordemos lo siguiente. Nuestra función es nivelar la cancha de juego, equiparar a alguien que habla el idioma o una persona, ya sea una persona que declara, un deponente, un imputado, un acusado que habla el idioma del tribunal con aquel que no lo habla. ¿Cómo trabajamos los intérpretes en el ámbito judicial? Fundamentalmente trabajamos en tres modalidades. La interpretación consecutiva, habla el deponente, habla el intérprete, habla uno, habla el otro. En forma simultánea, sobre la marcha, ¿verdad? Existe el whispering o la interpretación simultánea, perdón, susurrada al oído. Eso es que uno se siente al lado y le va literalmente sin soporte técnico ni ninguna instalación haciendo esa reformulación oral en la lengua de llegada, perdón, de destino. El susurro es, de hecho, no es algo muy recomendado, sobre todo porque por el efecto que tiene sobre las cuerdas vocales del intérprete, porque cuando uno susurra, produce mucho daño a la voz. Así que no es una técnica recomendada. Y hoy por hoy, en época COVID, lo que uno no quiere es tener que sentarse al lado de un acusado con mascarilla y todo y estarle hablando al oído. Así que hay que tratar de evitarlo. Y luego tenemos la traducción a la vista, que no es muy frecuente en otros ámbitos de la interpretación, pero básicamente es cuando nos dan un texto, nos dan un par de minutos para revisarlo y luego tenemos que rendirlo en forma, no siempre perfecta, obviamente, al idioma de destino. Y todas estas técnicas, estas modalidades, las vamos a ver en sede judicial, en audiencia. Pero fuera de audiencia, también nos van a pedir muchas veces la transcripción y la traducción de textos. Y en ese sentido, Renato le puede mandar después el link. Hay un documento de la Asociación Nacional de Traductores e Intérpretes Judiciales de Estados Unidos que pueden ver la cita ahí en la parte inferior de la pantalla con las pautas generales y las recomendaciones para hacer este tipo de trabajo. La recomendación es que sea a tres columnas. Una columna a la izquierda que identifica normalmente con algún tipo de código, como voz de persona desconocida, ¿verdad? Porque no sabemos quién es, quién está hablando. Y luego todo lo que sucede en el idioma original y luego la traducción de ese texto renglón por renglón en la columna, en una columna paralela. Así una persona, un testigo, un fiscal o un abogado defensor puede ir revisando punto por punto qué es lo que se dijo quizás en una interceptación telefónica o alguna otra grabación. Bien, volviendo al cómo lo hacemos. Como señalé, quizás una de las mejores maneras de definir lo que es un intérprete judicial y diferenciar un intérprete en el ámbito judicial de un intérprete de conferencia o un intérprete comunitario o un intérprete médico tiene que ver con el código de ética que nos es aplicable. Trabajamos de una manera bastante más agotada en cuanto a la libertad para la reformulación de la información que estamos recibiendo, que vamos a ver algunos ejemplos en un momento más, que en otros ámbitos de la interpretación. Entonces, me quiero, aquí están, está más o menos, este es el código modelo de responsabilidad profesional, nuevamente un documento procedente de Estados Unidos. Pueden ver los 10 puntos, pero me quiero concentrar en el primero, en la precisión y la integralidad. ¿A quién se refiere esto? La interpretación o la traducción a la vista tiene que ser completa y exacta, sin alterar, sin omitir, ni añadir nada a lo expuesto escrito y sin dar ninguna explicación. Y esta es la tremenda diferencia. No podemos dar explicaciones. No, lo que quiso decir el fiscal es, no, no podemos resumir. No podemos cambiar, omitir, agregar nada. Y se producen muchas discusiones con respecto a qué es agregar o qué es omitir. Si, por ejemplo, el juez pregunta, How do you plead? Y yo digo, ¿cómo contesta el cargo? ¿Culpable o no culpable? ¿Agregué guilty or non guilty? ¿Not guilty? El juez no dijo, how do you plead guilty or not guilty? Pero es implícito, ¿verdad? Entonces, ¿es agregar o no es agregar? Hay colegas que van a decir que sí es agregar. Yo suscribo a la escuela que no lo es, pero hay discusión con respecto a eso. Entonces, esto es lo más difícil para los intérpretes formados en conferencias, porque en tribunales tenemos que decir absolutamente todo, aunque parezca incoherente, aunque parezca ofensivo, aunque parezca una declaración de evasiva. Debemos incluir todo, 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 errores, partidas en falso, titubeos, etc. Renato, vamos con otro extracto, también con autorización del tribunal competente para fines académicos. ¿Podemos compartir este audio? Bueno, yo les cuento que ese día domingo, era un día domingo, que los días estábamos en la cancha jugando, después de eso los dirigimos para el supermercado que está en Puente Nuevo, que es Lidl. Entonces, nosotros entramos, íbamos a comprar y los dirigimos para el sector de ropa, que es donde se sacó la choqueta, después los dirigimos para el sector de lo que es bebida, cerveza, que es lo que íbamos a comprar. Después recorrimos un poco el supermercado, y por el sector de verduras, donde está todo lo que es verdura, se lo acerca un guardia y lo empieza a encrepar. Y ahí lo detuvieron y lo llevaron para un sector que es la sala de... Unas salas chicas, como de dos metros por uno. Y eso es lo que... Súper, muchas gracias. Bien, entonces ahí ya tenemos el texto de lo que dijo este acusado en juicio oral. El intérprete, en este caso, ahora, este es un ejemplo, todo se ventiló en español, no hubo interpretación en este caso. Obviamente el intérprete está trabajando en la modalidad consecutiva, porque tenemos que dejar constancia en acta, y por lo tanto todo es en consecutiva. Por lo tanto, acá habría sido probable que el intérprete habría interrumpido en algún momento para poder hacer la interpretación. Pero a lo que quiero llegar acá es que hay que decirlo todo. Yo les cuento que ese día domingo, que era un día domingo, hay que decirlo tal cual. So, on that Sunday, which was a Sunday, no puedo simplemente redondear como bien probablemente lo haría si estuviera en una conferencia. Así que una de las grandes diferencias entre la actividad. En ese sentido, como acabamos de señalar, no podemos añadir, omitir, editar, simplificar, ni embellecer. No debemos cambiar el registro del mensaje. Si hay un improperio, improperio es. Tenemos que usar exactamente el mismo lenguaje. Y sucede lo mismo con el lenguaje judicial. Uno puede decir, no, mire, el acusado no va a entender la palabra sobreseguimiento. Por lo tanto, voy a decir, tumbaron los cargos. La palabra legal es sobreseguimiento. No podemos alterarlo porque nuevamente estamos nivelando la cancha. Si hay palabras que, en este caso, una persona en español no entiende, no podemos facilitar la comprensión en el otro idioma. Tenemos que mantener ese registro. Los mensajes no verbales, los gestos no deben imitarse. Si está llorando el testigo, nosotros no lloramos. Pero sí tenemos que transmitir las emociones expresadas oralmente, siendo fiel al tono de voz del o la deponente. Eso significa que tenemos que interpretar todo literalmente. Por supuesto que no. Y ahí está el desafío del intérprete en el ámbito judicial. Tenemos que dar el mismo sentido, pero no precisamente las mismas palabras. Y muchas veces los jueces nos van a decir, usted promete, juro, promete interpretar fielmente, literalmente, del inglés al español, del español al inglés. Y cuando me dicen, me meten esa palabra verbatim en inglés, literalmente en español, uno dice en inglés, to the best of my ability, your honor. Porque evidentemente no voy a poder ser literal. No puedo decir, sí, juro, sí, prometo. No lo voy a poder hacer. Por ejemplo, si alguien dijera esto en español, como interpretación, traducción de la voz que habíamos escuchado en inglés, entenderíamos salir volando de la manilla. Fly off the handle. Dejar el gato salir de la bolsa. Let the cat out of the bag. ¿Significa lo mismo? Para nada. Pararse frente al plato. Step up to the plate. Para nada. Y así sucesivamente. Por si acaso, ahí están los originales. Interpretamos el significado de estas expresiones, algunas folclóricas, otras menos, no las palabras en sí. Pero uno puede decir, bien, OK, Katy, estos son refranes. Obviamente los refranes tenemos que hacer acomodos, pero no con la terminología técnica, ¿verdad? Pues bien, veamos. ¿Qué pasa si yo traduzco literalmente estos conceptos jurídicos del español al inglés? Convención probatoria. Probatory convention. Conviction. Sentencia condenatoria. Conviction sentence. Cosa juzgada. Thing judged. ¿No? Porque la terminología en inglés es bien distinta. Las convenciones probatorias o los acuerdos probatorios are stipulations. Ese es el término legal correcto en inglés. La sentencia condenatoria es a judgment of conviction. Y cosa juzgada se dice en latín. Res judicata. Y aquí tenemos otro ejemplo en que no todo lo que está en latín en español se dice en latín en inglés y viceversa. Non vice in idem. Double jeopardy. Y así sucesivamente. Así que hay que tener mucho cuidado. Y hay que saber de qué estamos hablando. Que no les pase esto que les pasó a un colega. Aquí tenemos la lectura de derechos. Y sin embargo, en este caso, muy, muy lamentable, sucedió esto. Usted tiene la derecha de que algo que usted puede usar contra usted en una corte de la ley. No voy a seguir leyendo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que saber lo que uno está haciendo. Hay que tener la técnica. Y de todas maneras, hay que tener la terminología. Que no les pase a ustedes. Otro principio importante es la imparcialidad. Nosotros no solamente tenemos que ser la señora del César, tenemos que parecerlo. Nos debemos al proceso. Y esto es muy, muy complicado. Sobre todo en aquellos países en que, como es el caso de Chile, que contrata en materia penal el Ministerio Público y no dependemos directamente del tribunal. No olvidemos que es nuestro deber ser independientes e imparciales, aunque a algunas de las partes les cueste aceptarlo. No nos debemos a quien nos paga. Nos debemos a nosotros mismos la fidelidad de nuestro trabajo y de nuestro desempeño en ese sentido al proceso, al contenido. Nuestra única función es eliminar la barrera del idioma. No estamos ahí para cumplir ninguna de estas otras funciones que vemos en pantalla. Y en este sentido, súper importante señalar que no somos intermediarios culturales. El intérprete es una persona que permite la comunicación oral o de señas entre personas, como dijimos y lo recalco, sin añadir, omitir, distorsionar el significado y sin editar el contenido. En Chile tenemos la figura del facilitador lingüístico, que procura también transferir la idea o la expresión, pero también cumple una función, que es, según sea el caso, compartiendo sus conocimientos culturales a ambas partes. Esta es la diferencia entre el facilitador lingüístico y el intérprete. El intérprete en sede judicial no hace esto. Sí lo puede hacer en conferencia. Sí, de todas maneras lo puede hacer en una situación de un hospital, en un contexto médico, pero no en tribunales. Y esto puede ser sumamente complejo para aquellos facilitadores interculturales que también trabajan con una organización o institución, Defensoría Penal Pública, por ejemplo. Sin embargo, como digo, no debemos confundir el papel que juega la intermediación cultural con quien pueda llegar a interpretar en juicio. De hecho, considero que no debes ser las mismas personas, encuentro que es demasiado confuso para todos. Sé que se da sobre todo en ciertas comunidades y grupos lingüísticos en Chile y en otros países, pero considero, hablando a título personal, que no es una buena práctica. Y hablando de la práctica, veamos, tenemos unos minutitos, hagamos una interpretación cortita. Vamos a hacer unas consecutivas, les voy a dar algunas frases en español, saquen sus cuadernos, su lapicito para tomar apuntes y vamos con la primera. Pueden interpretar el idioma de destino que estimen conveniente. Vine a la ventanilla para recoger mi cheque y la señora me dijo que no estaban listos los cheques y que volviera otro día, pero cuando volví me avisó que todavía no estaban. Mi esposa estaba en el pasillo de la tienda donde están los juguetes y los niños estaban jugando ahí, cuando el policía la agarró por haber robado algo, pero yo no vi nada. La traducción a la vista, este ejercicio lo pueden ver cuando lo pueden hacer, perdón, cuando ven, si quieren ver la grabación. Lo que van a hacer es ponerlo, leer todo, tómense por los dos minutos, lo preparan y luego traducen del inglés a su idioma de destino. Hay dos ejemplos, son bastante comunes para traducción a la vista en el contexto de Estados Unidos. Vamos a jugar, vamos a hacer una simultáneamente, que es este caso. Los casos en materia penal no se graban, así que este es un ejemplo de una causa en materia civil. Vamos a hacer un extracto cortito, un minuto, dos minutitos. Si no conocen la terminología, with access to CART, digan CART, no se preocupen, esto no es un examen, es solo para saber cómo sería. Esto es un extracto para que vaya preparando, Renato, la grabación. Es un extracto de un video publicado, es público, está en el Case Video Archive. Hubo una prueba, un plan piloto de grabar las audiencias en sede federal, así que esto es tomado de ahí. Tomado porque habla a una velocidad razonable la persona que va a hablar y porque además tiene una calidad aceptable de audio. Así que vamos con la grabación, Renato. Vamos. Good morning, ladies and gentlemen. My name again is Mary Vargas, and I represent the plaintiff Michael Argeni in this case against Creighton University. The Americans with Disabilities Act requires universities like Creighton University to provide full and equal access to students with disabilities. The Rehabilitation Act requires recipients of federal financial assistance to provide meaningful access for students with disabilities. Together, these laws require that universities like Creighton, provide deaf students with the tools that are necessary to ensure effective communication. And that's what this case is about, what was necessary for this young man to have effective communication in medical school. Now, there's much that the parties agree on, for example, the parties agree that Creighton University is required to comply with the ADA and also with the Rehabilitation Act. The parties also agree that Mr. Argeni is qualified to be qualified to be at Creighton University School of Medicine. Third, the parties agree that Mr. Argeni has a disability. He's deaf, but what's necessary for effective communication in medical school for this student, that's the question that you will be asked to decide after weighing all the evidence you'll see over the next few days. But first, to understand what's effective for Mr. Argeni, you have a right to know a little bit more about his disability and a little bit more about how he communicates. He was diagnosed at the age of eight months old with a severe to profound sensorineural hearing loss. He wore hearing aids as a child, and as a young adult, he received cochlear implants, which you may see implanted in his head right behind his ears. The cochlear implants aren't a cure. They improve his ability to perceive sound. So they improve his ability to hear a siren, to hear a TV, to hear a book drop on the floor, to hear a door slam. What the cochlear implants don't do is they don't improve his ability to understand speech. So even after he received the cochlear implants, he still can't watch television without captioning. He still can't listen to the radio. No matter how loud he turns it up, it's still sound. Bueno, después en la pregunta les vamos a preguntar cómo les fue con el ejercicio, con la interpretación. Lo pueden ir poniendo en el chat. Entonces, para tener tiempo para preguntas, vamos con algunas conclusiones. Como dije, la situación, sobre todo en América Latina, de los intérpretes en el ámbito judicial, no es algo todavía muy ampliamente conocido por los actores tradicionales del sistema, ministerios públicos, jueces, abogados en general, y también los propios traductores e intérpretes profesionales y los habilitados. Por lo tanto, tenemos que necesariamente difundir algunas cosas. Primero, los conceptos y las definiciones. Como digo, no tenemos una definición de qué es un intérprete en el ámbito judicial. Que yo sepa, bueno, puede haber en Argentina dentro del contexto porque están llamados a ser traductores públicos, pero no hay claridad con respecto a qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. No tenemos un mandato legal o un marco regulatorio que nos respalde. Tenemos también que ir trabajando en códigos de ética, de traductores e intérpretes en el ámbito legal, porque en general tampoco lo tenemos, como si existe en Estados Unidos. Promover códigos de buenas conductas, difundir cuáles son esas buenas conductas y luego crear códigos específicamente en ese sentido. Y ver cuáles son las necesidades y las metodologías del intérprete en entrevistas y audiencias. Ver juramento de promesa, velocidad de expresión de los intervinientes, dónde ponerse cuando uno está físicamente en la sala, el agua y así sucesivamente. Avanzar es tarea de todos. Yo hago lo mío, háganlo ustedes, vienen de muchos países, me parece fantástico. Así podemos crear conciencia y avanzar en el estado del arte para todos los intérpretes del ámbito legal a nivel mundial. Y no olviden, y quizás esto es específicamente para todos nosotros, todos los intérpretes, todos, todos, todos tenemos limitaciones. Los buenos conocemos nuestras limitaciones. Mi limitación, no trabajo medicina. Es una de ellas, la principal, pero tengo obviamente otras. Todos tenemos cosas que hacemos muy bien y cosas que hacemos no tan bien. Debemos conocer nuestras capacidades. Todos los intérpretes podemos cometer errores. Un buen intérprete lo aborda. Me pasó ayer, tenía súper mal audio, escuché mal algo, tuve que corregir el acta. Uno efectivamente se equivoca. Hay que reconocer cuando uno comete un error. Todos los intérpretes necesitamos ayuda a veces, pero un buen intérprete siempre lo va a pedir. Si estoy trabajando con otro colega y no escuché o necesito un apoyo, colega, ¿qué dijo? Necesito pedir ayuda siempre. Y todos los intérpretes estamos constantemente aprendiendo, perdón, pero hay que aplicar lo que hemos aprendido. Así que si han aprendido algo el día de hoy, les pido por favor que la próxima vez que tengan ocasión, que apliquen lo aprendido en este webinar. Y con eso dejo de compartir y me abro a las preguntas que puedan haber, como veo, del mundo entero. Qué agrado estar con tantos colegas, tantas personas de tantos lugares. Tenemos preguntas en el chat, perdón, aquí hubo algunas preguntas que no alcancé a ver. Y voy a tener que hacer esto, la edad, los años no pasan en vano, ahora puedo verla en el chat. Sí, hay algunas preguntas. ¿Las vas leyendo tú o te las leo directamente? No, vamos, si tú has estado monitoreando un poquito más quizás me vas comentando y las vamos tomando. Sí, mira, hay una pregunta que tiene que ver exactamente con lo que hablabas recién. Ahora que la interpretación es en línea, distancia, hay ruidos que el intérprete puede oír y no dejarle escuchar perfectamente la alocución. El orador sigue hablando y el intérprete no puede recibir todo el sonido, notificación, interrupciones, por la falta de la mala conectividad. ¿Qué ocurre en ese caso con el deber de precisión del intérprete? Perfecto. Aquí hay que distinguir entre lo que sucede cuando uno está trabajando en consecutiva versus cuando uno está trabajando en modalidad simultánea. Por dos razones. Básicamente porque cuando uno está en la modalidad simultánea es posible que quien esté escuchando nuestro trabajo haya activado o que tenga, si está trabajando en Zoom, haya activado silenciar el original. Por lo tanto, no escucha esos ruidos de fondo. Mayoritariamente las audiencias en el ámbito judicial se están dando completamente en consecutiva. Por falta de tecnología del tribunal, por falta de conocimiento del tribunal, pero por lo menos en Estados Unidos, la amplísima mayoría se está dando en su totalidad en modalidad consecutiva. Y eso tiene que ver con la pregunta de John, cómo abordamos esos textos enormes. Ya voy a llegar a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es en la modalidad consecutiva, todo el mundo escucha ese ruido, no solo el intérprete. Y por lo tanto, si no sé, si el intérprete no escuchó lo que dijo alguien, es probable que otro juez, otro participante en la audiencia tampoco haya escuchado. Y por lo tanto, en ese sentido, es más fácil. El intérprete simplemente dice, Your Honor, the interpreter needs to request a repetition due to background noise. Señor, ¿me puede repetir, por favor, por la interferencia del ruido que hubo? Y listo. Y listo. Hay que avisar siempre lo que uno está haciendo. No vas y no le preguntas directamente al deponente que se repita. Hay que avisar al tribunal lo que uno va a hacer porque uno tiene que interpretar todo. Ahora, ¿cómo hacerlo cuando hay que ser claro, fluido, fiel, preciso, sin añadir, distorsionar? Hay que tener una estupenda técnica de toma de apuntes. Y eso es algo que también en pandemia se ha revelado mucho. Y aquí hay cosas que normalmente hacemos en modalidad simultánea, hasta instrucciones al jurado. Ese tipo de cosa que es normalmente, uno simplemente va sobre la marcha en modalidad simultánea. Tenemos que hacer todo en consecutiva. Lo bueno es que en tribunales hay cosas que se repiten mucho. El tipo de, en cierto tipo de audiencia, una comparecencia inicial, se va a desarrollar básicamente de la misma forma. Algunos cambios de terminología entre un tribunal y otro, entre un juez y otro. Pero el flujo de qué es lo que sucede y cómo se aborda, que son materias que vamos a ver en el curso en enero, no cambia. Entonces, ayuda mucho cuando uno ya maneja eso y tiene, por ejemplo, la advertencia que el juez le va a hacer a la fiscalía con respecto, en el caso de quien no revela todas las pruebas exculpatorias, uno ya se lo sabe de memoria. Y eso ayuda mucho. Súper. Hay otra pregunta de Luisa Cruz que dice, ¿Cuál ha sido la experiencia donde se sintió incapaz de interpretar o hay que mantenerse neutro al escuchar lo que han dicho del acusado? Hay que mantenerse neutro, cueste lo que cueste. He escuchado testimonios descarradores. Cosas que, declaraciones de impacto de víctima que uno debería estar llorando por lo que está escuchando. No puedes. Tienes que a toda costa controlar la emoción. Esa trauma secundaria que uno sufre, sobre todo los colegas que trabajan en cosas, casos muy, muy, muy graves, temas de delitos de lesa humanidad, violaciones. Puede ser muy, muy fuerte y es conveniente también pedir ayuda. A veces ayuda profesional, un psicólogo, un psiquiatra, para poder lidiar con las cosas que uno ve y escucha en los tribunales. Justamente la salud mental. Sí, debe ser muy duro escuchar algunos testimonios. Nos preguntan sobre Mariana Tarifa. Nos pregunta, ¿se puede interrumpir al orador de una corte por la longitud de los chunks a interpretar? ¿Nuestras notas se destruyen o se entregan al tribunal? Bueno, esas son varias preguntas. Sí, se puede interrumpir. Tienes que interrumpir. Es tu obligación interrumpir. El intérprete se debe a la fidelidad del acta. Si el chunk es demasiado largo y no vas a poder ser completo y fiel, interrumpes. Nuevamente, cuando estás físicamente en el tribunal es un poco más fácil porque con lenguaje corporal uno se introduce. Por video, la mano. La mano. Y, señor, me da un momento. Your honor, the interpreter. Your honor, the interpreter. Hay que interrumpir. Hay que interrumpir. Todos ponen cara de mal genio. No es mi problema. Yo me debo el acta. Y la segunda pregunta era... ¿Cómo era? ¿Ves que no estoy tomando apuntes? Acércame las notas. Ah, justamente. Depende. Hay tribunales que los van a pedir. En general, yo tengo una picadora. Entonces, cuando vuelvo a la casa, pico todos mis apuntes. Ahora, también muchas veces los abogados piden los apuntes. Y después, cuando ven lo que hayan anotado, se ríen y dicen, ¿y cómo puede entender eso? Y no, nada más. Recordemos que el apunte es un apoyo para el momento. No es una transcripción. No estamos escribiendo todo. Estamos, a lo mejor, anotando un nombre, una cifra, cosas que nos van a apoyar en esa interpretación. No es la transcripción. No es una taquigrafía. Es solamente un apoyo. Y, de hecho, muchas veces, si tú me pides tres horas después, ni yo puedo interpretar o leer bien mis apuntes, porque es una combinación de la memoria con lo que me está gatillando esa memoria, que es lo que anoté. Absolutamente. Claudia Prieto nos pide recomendar diccionarios o glosarios para prepararse en temas legales. Acá va a depender mucho del lugar donde uno esté y el par, la combinación lingüística, porque obviamente uno tiene que insertarse en el ordenamiento jurídico en el cual uno está trabajando, o los ordenamientos jurídicos con los cuales uno está trabajando. Sí, y también en la sede. Si estamos en sede penal, si estamos en sede civil. En términos muy generales, el diccionario de Cabanellas, el de Javier Becerra para los mexicanos. Javier Becerra tiene dos. Uno del mexicano legal al inglés, estadounidense, y uno viceversa. También ofrece un sistema de suscripción con actualización por web, que también es una opción interesante, estupendo diccionario, un poquito más orientado a materia civil, pero de altísima calidad. Un diccionario que recomiendo, siempre digo, la recomendación viene de cerca, porque integré el comité editorial, es el de Sandro Tomasi, la segunda edición de Tomasi, Bilingual Law Dictionary, que es el único diccionario hasta la fecha impreso que tiene terminología de reforma procesal penal. Espero que alguien más saque uno más largo, digamos, porque el de Sandro es bastante más acotado que otros, pero es un estupendo diccionario en el sentido que contiene terminología de reforma, que está presente en tantísimos países ya de Latinoamérica, y además contiene explicaciones y citas para justificar por qué tal o cual término y citas de los códigos de América Latina, de tal manera que uno puede además entender por qué la recomendación de tal o cual palabra, no solamente una lista, no es un glosario. Perfecto. Hay una reflexión que hace Lucía que nos dice, me parece contradictorio lo de la fidelidad, precisión y literalidad con la interpretación consecutiva que por definición no puede ser tan literal como para reproducir los titubeos, los inicios en falso, etc. ¿Hay alguna técnica especial de toma de apuntes para eso o cómo se aborda, Cati? Yo no dije que uno tuviera que ser literal, al contrario, no tienes que ser literal, lo que sí es que tienes que decir todo, every utterance. Entonces, eso sí, efectivamente, hay que pulir la técnica de toma de apuntes para tribunales, porque en conferencias no te enseñan símbolos para cada A, R, OM, E, hay que desarrollar una técnica para eso y símbolos para cada uno. Absolutamente. ¿Y qué sería útil, nos pregunta John, para liberarse de esas muletillas, redundancias y frases de relleno cuando uno realiza la interpretación consecutiva? Es que si lo dijo el orador, lo tiene que repetir. Si hay una muletilla, lo repites, por irritante que sea, porque estamos en sede en ámbito judicial. Esto no es una conferencia. En una conferencia la muletilla se suprime. Aquí no. Gracias, Yuli, por compartir ahí el diccionario de Sandro Tomasi. Vamos a buscar más información y se las podemos compartir luego en un correo electrónico. Yo, si quieren, pueden dejar algunas preguntas más en el chat. Por ahora les quería presentar brevemente la profundización que vamos a hacer durante enero, en alianza con la Universidad de Arizona, que son seis días que vamos a tener dispuestos, doce horas en total, dos horas cada una de las sesiones. Vamos a entregar un certificado que va a ser emitido por la misma Universidad de Arizona. Las grabaciones van a estar disponibles para todos los que quieran participar, pero tienen problemas laborales, académicos o de zona horaria, para que puedan verlos en desfase. Hasta el primero de marzo van a estar todas las grabaciones disponibles de este programa en particular. Y comentarles que el National Center for Interpretation de la Universidad tiene CEUs aprobados en distintos estados actualmente. Rápidamente vamos a profundizar en todos los temas que Katy ha mencionado ahora. En nuestra página web hay muchos más detalles sobre cada una de las sesiones para que lo puedan revisar con cuidado y también nos puedan escribir si tienen alguna duda al respecto. Son doce horas de formación a un precio para Latinoamérica que pensamos que es muy apropiado para que todos lo puedan aprovechar. Y como dijo Katy, el espíritu de esto es que, a pesar de que en Latinoamérica no está tan formalizado el tema de la interpretación jurídica, es hacer correr la voz, es que conozcamos modelos que ya funcionen y que están funcionando y que podamos de esa forma ayudar a educar a nuestros clientes, a nuestros potenciales clientes y vayamos uniendo fuerzas para que esto se formalice en cada uno de nuestros países y nosotros también podamos jugar un rol más importante localmente. Ese es el espíritu de todo esto. Así que no sé si hay más preguntas en el chat. El precio son 88 dólares. 88 dólares para el público internacional y para el público chileno son 68 mil pesos. Y toda la información del registro y de cómo comprarlo está en la página web. Sí, ese es el precio de Chile, los 68 mil. Son 88 dólares para el público internacional. Así que no sé si hay más preguntas. Si es para todos los niveles, yo diría que sí. Siempre es bueno repasar y volver a los inicios en el caso de que ya seas más experimentada. Así que sí, se los recomiendo a todos para que puedan nivelar o volver a los inicios, a los fundamentos. Siempre es bueno actualizar. Así que no veo más preguntas en el chat. De esa forma yo dejaría hasta acá la presentación del día de hoy. Katy, muchas gracias. Interesantísima la presentación del día de hoy. Muy animado y motivado a poder verlos en enero a todos ustedes. A que sigamos profundizando. Mira, Jacqueline nos metió una pregunta a último momento que me gustaría no dejarla sin interrumpir porque me parece que está interesante. Y es, Katy, ¿le ha sucedido que alguien le interrumpa al interpretar algo que dice el cliente porque el abogado no quiere que la audiencia escuche su respuesta por alguna razón? Sí, lo que pasa es que a veces hay una objeción. O sea, uno está interpretando algo y por el contenido un abogado objeta. Y cuando objeta se tiene que detener esa interpretación y luego hay toda una discusión si se acoge o no, si alugan o alugan a la objeción. Toda una discusión que uno también tiene que interpretar. Y luego si te dicen, bueno, señorita, intérprete, puede terminar lo que venía diciendo, tiene que volver a tus apuntes y tratar de retomar. Y la verdad es que cuesta, porque como los apuntes son para el momento y después uno cambió y hizo toda la interpretación de la discusión con respecto a la objeción. Hay momentos en que uno tiene que decir su señoría, la intérprete va a tener que pedirle al testigo, al deponente, lo que sea, que repita. Porque te perdiste y los apuntes no fueron suficientes porque ya pasaron tres, cuatro minutos y ya no te acuerdas de lo que dijo. Sucede. Hay que reconocer las limitaciones. Si no te las puedes, no inventes. Estamos en tribunales, no se puede inventar. Absolutamente. Bien, muchas gracias entonces a todos. Muchas gracias, sí. Gracias a todos, gracias a todos por venir, gracias por acompañarnos el día de hoy. Y espero ver a muchos en enero. Lo vamos a pasar, yo lo voy a pasar muy bien, espero que todos también me acompañen en eso. Muchas gracias también, Renato, por la invitación. Gracias, gracias, Katy, que estén muy bien. Esperen de mí un correo en un ratito más con la grabación para que la puedan ver. Muy buen fin de semana a todos ustedes y a todos los que están en Chile. Mañana tenemos elecciones presidenciales, así que vayan a votar. Que estén muy bien y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.